Por la boca, por un lado, yo coaxecito para andar alterado o calmado Con un gallo me relajo en la playa o en la chamba, pollareando Me la paso, pelos rojos o morados, con hondra bien enrollado, paniqueado y volando Lo mejor de todo esto, el mal viaje que te pega a los hermanos, yo le extraño Y si ven mis ojos rojos, no se asosten, pues de mí no tengan miedo Y si me miran contento, es que tiro un caliento ¡Gracias!